Yo creo que, y aquí vale la pena simplemente decir cómo se promueve, lo escuchaba en alguna reciente visita a la Universidad Nacional Autónoma de México, esta idea de la sobreinterpretación, que se trata, digamos, de posicionar en el espacio público cuando hay en realidad una diferencia que debe expresarse concretamente con el modelo que los legisladores edificaron. La adquisición está prevista en nuestras normas y analizar un tema por adquisición no debe llevarnos necesariamente a afirmar que se trata de una sobreinterpretación. A lo mejor lo que se quiere decir es que se tiene una diferencia con que en nuestra legislación exista ese término que permite, entre otras cosas, que no exista un contrato escrito y que sí exista, aún no existiendo, ese contrato escrito y esa prueba y esa evidencia, una responsabilidad de las partes en una determinada circunstancia. De este modo, esta narrativa, no entraremos ya, creo que hace un par de semanas tuvimos una discusión sobre la sobreinterpretación, infrainterpretación o mala interpretación, como quiera que se coloque, volver a tenerla en este espacio. En mi opinión, es correcto el proyecto en el sentido de plantear que hay aquí una adquisición, una adquisición sobre, bueno, una casuística, un tipo que no recuerdo yo, o que conociéramos, que es la aparición de una suerte de, en una cablera, de una suerte de imagen, de propaganda que no sabemos cuánto tiempo se presentó, felicitando a un candidato con el emblema de un partido político, en este caso del Partido de la Revolución Democrática, que apareció en un periodo largo. Parece como, seguramente, una práctica de aquellas que había en la televisión hace muchos, muchos, muchos años, en la televisión abierta, en donde los anuncios consistían en poner acetatos y dejarlos ahí fijos durante un periodo. Establecer deber de cuidado como una ruta es ciertamente posible, pero me parece mucho más claro que en el caso de una adquisición lo que hay es una conducta pasiva y en tanto tal no se espera que en las cableras del país se tenga, digamos, el deber de cuidado de revisar los acetatos que se supone que se presentan, digamos, sin ninguna suerte de intencionalidad, felicitando con el emblema a un candidato, a una determinada, pero, en mi opinión, no debe borrarse una parte que está presente en nuestras normas y que ha sido eficaz, eficaz justamente para ir conteniendo aspectos vinculados al fraude, a la ley, a la simulación, como ha sido la palabra adquisición, aunque hoy se promueva muy abiertamente la desaparición del concepto justamente para que quede legalizado, me parece, un tipo de conductas que pudieran no necesariamente ser las que originalmente pensó el propio legislador. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor consejero. Gracias.